¿Fumas porros? A veces Te vi a contar algo, ¿fale? ¿Fale? Por las noches fumo porros ¿De chocolate? ¿De María? ¿Pero fumas solo, con amigos? Me lo fumo yo todo solito No me gusta compartir con nadie Solo me los fumo yo Nadie sabe que me los fumo Todas las noches Todas ¿Por qué? A veces me parece algo En tu despediante Tratamos entre la vida Como supervivientes Yo vivo muy dormido Copyla siguen gin y o jazzo Yo vivo muy dormido